Buenos días, somos en Tejutla y este es el hotel de Jerusalén. Me ha pasado muy bien, un poco de ruido, no dejo dormir así placentamente, pero la habitación estaba muy bien, un poco caliente también, entonces no se mide como el frío que hay que enfrentar acá, pero tampoco está, está insoportable frío, pero síganos en Tejupán porque hoy vamos a... Ya se me dio para donde vamos. Volcanto Jamulco, por ahí vamos y el bus se enciende porque no nos está ayudando, pero bueno, les cuento que este grupo está muy, muy cargado, somos 11 personas por ahí y seguir ronda a las edades de 15 años a 75 años, hemos disfrutado bastante hasta ahora y ojalá que este camión tenga, vamos, vamos, tú puedes, ahí va otra vez, vamos a ver, una, dos y, vamos, vamos, démosle. ¿Cuánto tiempo? ¿Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Gracias! ¿Cómo era la ruta aquí? ¿Cómo se llama? San Sebastián, ruta San Sebastián. ¿Y recorremos 2 puntos? 2.5 kilómetros, hasta la cumbre. Normalmente sin el pick-up que nos avanzó, ¿cuánto sería el recorrido? Haciendo la ruta de Tuichán, que es la ruta turística como la conocemos, son alrededor de 8 kilómetros. Incluso ahorita por esta ruta vamos a unirnos a la ruta de Tuichán. ¡Bien animados! ¡Saludito ahí! ¡¿Para dónde vamos?! ¡Saludos, saludos! ¡Para el abuelito de los volcanes, Tahumulco! ¡Bendito sea Dios! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar! ¡Vamos! 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 Estamos llamando a un ave que es el de apellido Steller, ¿cómo se llama? Chara de Steller Vean, está saliendo el sol Subamos un poco, acá se ve Se van a recargar en el día Eso Apaga el foco, bravo Está apacado, cerrado Segunda etapa Eso 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 El abuelo El abuelito Mucho Hay un lugar para descansar Pura vida Eso Música Música Gracias por ver el video 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 Bueno, qué emoción la verdad Aquí TicoFam desde la cumbre más alta de Centroamérica Es impresionante De verdad, una realización Un reto cumplido Y la mano de Dios guiándonos La verdad, qué aventura, qué experiencia y qué bendición Y TicoFam los trajo acá Y aquí estoy con mi familia Mi corazón Mis hijos, mi esposita Es que los quiero mucho, los amo Buen día venimos todos acá ¡Gracias! ¡Gracias! Unos 300 a 350 años de su última actividad Entonces, realmente en toda nuestra cadena volcánica Que vemos hacia acá Este, todos nuestros volcanes no están dormidos Están despiertos Y créanme que tienen actividad Me refiero no solo a la actividad volcánica Sino que como todas las noctuales están vivos Entonces, sienten tanto la buena vibra Como las malas acciones que a veces cometemos Y realmente pues Estar aquí Hace que uno se sienta pues más grande Más alto y de todo Entonces disfrútenlo Yo veo que sí, ya lo han hecho Y pues Ahorita, el descenso Como les digo Vamos a hacer collado Vamos a ir haciendo todo el recorrido Para allá Ahorita vamos a darle una vista como es Vamos a tener de frente al volcán de Tacaná Vamos a tener unas vistas allá Mire usted, mire Ya es volante De aquí, de aquí Cuatro, de frente Adiós, Bungarola Alan Qué bonito cráter, ¿verdad? Sí De aquí, de Costa Rica Cuatro, ¿verdad? 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 ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, ¿verdad? 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 ¿Verdad...? ¿Verdad? D Erin ¿Verdad? Gracias por ver el video.